... Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenido... ...al primer mercado barroco de Mairena del Alcor... ...estamos en la avenida de Andalucía... ...en el antiguo paseo de la feria... ...junto a la glorieta Jiménez Sutil... ...donde está ubicado este mercado barroco... ...que incluye también una taberna barroca... ...que tiene ya los fogones preparados... ...para hacer una carne a la brasa exquisita... ...la que vamos a probar sin duda... ...y ahora vamos a conocer un poco... ...cuáles son los puestos... ...cuáles son las actuaciones que se va a hacer... ...durante este fin de semana aquí en Mairena... ...porque va a haber juglares... ...va a haber juegos para niños... ...va a haber un montón de pasacalles... ...de animaciones, de música barroca... ...y cómo no, la gente que no podría faltar a esta cita... ...que va a venir también para pasarlo en grande... ...con amigos, familiares y conocidos... ...nosotros, Antonio Vergara y yo... ...vamos a intentar llevarles a vuestro domicilio... ...todo lo que se viva aquí en estos días, en el paseo. ...bueno, y bajando estos escalones... ...que dan de la gargulita Jiménez Sutil... ...hasta lo que es el propio paseo, propiamente dicho... ...nos hemos encontrado con mi abuelo... ...Antonio Cerote, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ...buenas, muy bien... ...hay que ver la que te han plantado aquí en la de casa... ...todo esto no te lo esperaba, ¿no? ...yo todos los días estoy aquí... ...y hoy es una distracción bonita... ...ahí está por aquí dando la vueltecita, ¿no? ¿Eh? ¿Ahí está por aquí dando la vueltecita antes, ¿no? Sí, es lo que puedo. ¿Y qué te ha parecido ver aquí tanta gente, tantos puestos? Muy bien, muy animadito. ¿Te ha gustado, no? Sí, sí, que me ha gustado. ¿Esto te recuerda a ti a tus tiempos cuando eras joven... ...que venías aquí a la Feria de Abril, ¿no? ...cuando estabas aquí puestas? No me voy a recordar. ¿Cómo eran esos días en la Feria? ¿Cómo te lo pasabas tú de bien con los amigos? En la Feria tenía una edad muy hermosa... ...y lo pasaba muy bien... ...pero ya, hijo, ya estamos caducados. Caducados, ¿no? También se puede salir, ¿no? Y pasarlo bien, ¿no, abuelo? Sí, sí. Lo pasamos lo mejor posible. Claro que sí. ¿Y tú ibas a buscar niña, no? Hombre, normal. Claro que sí. Pues nada, abuelo, un besito. Muchas gracias, ¿vale? Ahí te dejamos. Vale, que triunféis en su trabajo. Muchas gracias. Vente por aquí, Antonio. Vamos a ir para arriba, para la taberna, a ver qué nos cuentan. A ver si este magnífico fogón que tenemos aquí encendido... ...empieza ya a dar carne sabrosa para que podamos probarla. Vamos a entrevistar, a ver si se puede dejar hablar Miguel Ángel Rodríguez. Hola, muy buena. Miguel Ángel, muy buena. ¿Qué tal? Perdona que vengamos al abordaje. No te preocupes, Miguel Ángel. Abordaje total, ¿no? Abordaje total. Él es el coordinador de esta feria, de este mercado barroco. Miguel Ángel Rodríguez, que también organizó en su día... ...la Feria del Comercio de la Tapa en Mairena, que fue tan bueno el resultado... ...que has intentado repetir, ¿no? El éxito, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Muy contento, ¿no? Ya una propuesta que tuvimos por parte de la empresa y por parte del ayuntamiento... ...tuvimos un éxito muy grande con el Feria de la Tapa, como bien has comentado... ...fueron 22.000 visitas lo que tuvimos, nos desbordamos en todos los aspectos... ...y este fin de semana, pues bueno, hemos apostado en esta actividad tan original... ...como es el mercado barroco, repleto de actividades... ...ayer ya tuvimos la primera jornada, que la verdad que respondió no solamente Mairena... ...sino que respondió toda la comarca, tuvimos un lleno absoluto... ...la tarde fue fantástica y hoy acabamos de empezar la jornada del sábado... ...y ya veis, ¿no? Vamos a tener muchísimas obras de teatro, vamos a tener música barroca... ...vamos a tener juegos populares de la época para los chiquillos... ...también talleres infantiles, actividades lúdicas, en fin, muchísimas cosas. Muy bien, me imagino que habrán venido puestos desde todas las partes de la geografía española, ¿no? Pues sí, tenemos un abanico muy amplio en el panorama nacional, la representación... ...por ejemplo, tenemos los amigos de Galicia que nos traen unos panes artesanos estupendos... ...que ya sé que tú ya los has probado un poquillo... ...y parte también de los concejales, aparte de todo Mairena... ...y después, bueno, tenemos un taller de sestería... ...que nos vienen de la Alpujarra de Granada, que es un auténtico espectáculo... ...como no solamente nos muestran el producto, sino también nos hacen... ...y nos enseñan cómo se elabora un oficio tan antiguo como la sestería, ¿no? También tenemos aquellas plantas medicinales, ¿no? En la época barroca, como bien sabéis, no existían los paracetamoles... ...ni existían los antibióticos, ni existían... ...sino pues tenían que tirar y acudir de esas plantas medicinales... ...que eran buenas para el reúma, eran buenas para los dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Muy bien, Miguel Ángel, pues que sea un éxito el mercado... ...y nosotros vamos a conocer un poco mejor los puestos... ...para que la gente se anime y se pase por aquí, ¿vale? Pues muchísimas gracias y como siempre, bueno, invitar a toda la comarca... ...a toda la provincia de Sevilla, la aceptación de ayer fue genial... ...y nos acompaña también, mira, el tren que está también pasando... ...tenemos muchísimas actividades y gracias siempre a vosotros, al Canal 12... ...por el apoyo que nos muestra en todos los eventos que desarrollamos. Pues muchas de nada, para eso estamos. Muchas gracias. Bueno, Antonio, vamos a intentar entrevistar aquí a algunos de los personajes... ...que están aquí en la barra para ver qué es lo que nos van a preparar ahora. Fíjate la pinta que tienen las papas, las croquetas, choricitos... ...me imagino, Juan, tocar yo que aquí vaya a organizar una buena fiesta ahora, ¿no? Sí, sí, estamos ahora mismo preparando una paellita que va a salir dentro de unos 20 minutitos... ...y después vamos a hacer otra paellita también igual que esa... ...porque ahora mismo directamente nos han pedido ya desde ayer... ...tuvimos un gran éxito a la entrada de este barroco... ...y esperemos que hoy y mañana tengamos éxito también igual que la noche. Esperemos, esperemos que así sea. ¿Os sorprendió la acogida que tuvisteis el primer día, el viernes? No, la verdad es que no, la verdad es que no... ...porque empezamos por la mañana con un poquito de viento hoy... ...un poquito más amainado, pero vamos, esperamos por la noche a las 8 de la tarde... ...que empezamos a hacer un poquito más el ambiente... ...y sí, triunfamos, triunfamos bastante bien por la noche, vamos. ¿De dónde venís ustedes? ¿De qué parte sois? Nosotros, yo soy malagueño, lo que pasa es que resido en Alcaudete... ...en Jaén, un pueblo de Jaén. Venís desde Jaén, ¿no? De Jaén. ¿Y qué tal? ¿Os ha gustado realmente que habéis visto aquí en Mairena... ...comparado con otros lugares a los que he venido? Sí, sí, está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien... ...es un pueblo bastante amplio y la gente muy agradable, la verdad sea dicha. Pobre muy bueno. ¿Cuál es el secreto de esta cocina? ¿Cuál es el producto que nos recomendarías para comer, por ejemplo, en el mediodía de hoy? Ahora mismo, como os he dicho, la paella y después directamente pasaremos un poquito por el pescado... ...como en las puntillitas, también tenemos también los calamares... ...o directamente a la barbacoa, que tenemos el subletón de habla, tenemos el secreto... ...después ya las patatas a la hora, como veis, el chorizo, el criollo también en chorizo... ...la morcilla, la croqueta, en fin, una variedad bastante de productos que traemos... ...de la tierra, tanto como de aquí de Mairena también, que hemos traído unas carnes muy buenas también de aquí, de Mairena. Muy bien, pues nada, pues animarse ya a lo que queda, así que ya lo saben, aquí tienen de todo... ...patatas fritas, croquetas, pescado, chacinas, carne, de todo, no lo duden, se basan por aquí... ...y cogen una tapita para probarlo porque tiene que estar muy buena. Antonio y yo vamos a probarla ahora. Fíjate Antonio, qué pedazo de pan, relleno de trufa, de nueces y además totalmente artesano me imagino, ¿no Cruz? Sí, totalmente artesano, es pan hecho en horno de leña, este en concreto lleva pasas y nueces, tenemos de maíz, que es este, de centeno puro... ...integral, espelta, que es una harina un poco más suave que el trigo, solamente se cultivaba en orense... ...y ahora pues lo hay un poco por casi todos los sitios, mezcla de centeno y trigo y trigo solo, y eso es lo que tenemos en panes. ¿Cuánto puede costar una pieza de este y cuánto puede pesar? Porque claro, estos realmente son varios kilos, me imagino yo, de levadura y de masa, ¿no? Este pan pesa sobre ocho kilos y ese puede llegar a pesar sobre nueve, nueve y depende un poquito del tipo de la harina... ...pero sobre siete, ocho, cualquiera de ellos, estos aún no. ¿Y el precio? Estos se venden a cuatro, la pieza entera, y estos se venden al peso, el kilo es a siete y el trozo pues depende de lo que pese. O sea que por cuatro euros nos llevamos este pedazo de pieza, que nos puede durar cuánto en casa, porque estos son panes naturales y duran bastante tiempo, ¿no? Sobre siete días, siete días, sí, más o menos, y es un kilo, un kilo cien, algunos no llegan, otros se pasan. Claro, son artesanos y no tienen todo la misma medida. Luego por aquí tenemos un montón de dulces, de pasteles, ¿también hechos artesanos? También, todo es hecho artesano, aquí tenemos palmeras, perdón, magdalenas, palmeras, donus, también hechos artesanos, de hecho, bueno, si ves cada uno, tiene una forma y un tamaño diferente. En tartas tenemos tarta de queso, queso con arándanos y con chocolate, son tartas que van al horno, a horno de leña también, o sea, están horneadas a temperaturas muy altas, chocolate negro puro, nuez con chocolate, son integrales, para diabéticos y gente que tiene problemas con el azúcar, almendra con chocolate, nuestra tarta de Santiago, que es típica por la cruz, naranja con chocolate, nuez sola, manzana, ahí tenemos tres chocolates, tenemos naranja con chocolate y fondada de chocolate blanco y negro, esta se puede comer fría y caliente. ¿Nosotros podemos probar un trocito? Vosotros podéis probar. Sí, ¿no? A ver. Por ejemplo, este es de chocolate, ¿no? Este es nuez con chocolate, este es chocolate negro puro y lleva un poquito de chocolate blanco por encima, en plan de decoración. Aquí tienes naranja con chocolate, manzana, tarta de Santiago y almendra con chocolate. Voy a probar el de chocolate puro, ¿vale? Voy a coger uno de aquí porque yo soy muy chocolatero, a ver cómo está, Antonio, va por ti, ¿vale? A ver cómo está. Muy bueno, ¿eh? Muy rico, ¿eh? Gracias. ¿Y de dónde soy? ¿De dónde venís? Porque el acento no es de por aquí, ¿verdad? No, somos de Lugo, somos gallegos. Me imagino que recorreréis toda España con vuestro puesto. ¿Os ha gustado el ambiente que habéis visto aquí el primer día de lo que es el mercado barroco? Sí, estuvo muy bien. Ayer la gente, la verdad, se involucró bastante. Esperemos que hoy tengamos la misma suerte. O que sea mejor todavía, porque claro, ya el fin de semana la gente trabaja menos, está más tiempo en casa y puede venir para acá para pasar un ratillo en compañía y agradable, ¿vale? Ok, pues que vengan todos a vernos. Tenemos ganas de vender. Muchas gracias, Cruz. Seguimos por aquí, ¿vale, Antonio? A ver con quién nos encontramos ahora. Antonio, se te van los ojos para la golosina, hombre. Esto no puede ser. Tienes que estar aquí mirándome a mí y estando atentos a lo que estamos haciendo ahora. A ver, vente por aquí. Hola, buenas, señora. Me voy a usted para acá. Buenas tardes. ¿Se ha sorprendido por ver el mercado aquí en medio plantado de la feria o no? Pues sí, claro que sí. ¿Me estáis cogiendo por qué? ¿Por la tele o por qué? Sí, sí, por la tele. No me gusta una cámara, un micro. No, 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 para mí no me cojas. No, 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 no pasa nada. Venga, muchas gracias. Vente por aquí, Antonio. Hola. Dile, Adrián. Dile, hola, Adrián. Hola. Adrián, ¿qué te están haciendo la cara? ¿Spiderman? De Spiderman, de Spiderman. Espera, que no hemos terminado, campeón. A ver, cuéntanos. Estáis aquí hoy haciendo un taller de manualidades, ¿no? De pintacara. Estamos haciendo también juegos populares para que los niños aprendan a jugar, que no saben. Nada más sabemos ver de o gordo. Y nada, aquí vamos a echar herditas. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el ambiente que estáis viendo aquí en Mayrena? Muchos niños, mucha gente. Yo creo que bien. ¿Te has pintado muchas caras de Spiderman o también de otras cositas? De otras cositas también, pero de Spiderman muchos también. Es lo que está de moda ahora entre los niños, ¿no? Sí. ¿Y qué más puedes pintar en las caras de los niños? Para que la gente se anime y diga, oye, pues yo Spiderman no es mi superhéroe favorito, pero si me hacen otro dibujo, pues mira, me animo a lo mejor. Pintamos a Doraemon. Pintamos a la Peppa Pig. Pintamos princesa, mariposa, zorro, Batman. O sea, de todo. Echa a la imaginación. Tú ves todos los periquitos, pues todos los pintamos. O sea, no falta ni uno, ¿no? No falta ni uno. ¿De dónde venís vosotros? De Mayrena. O sea, ustedes sois de aquí de Mayrena. Somos de aquí de Mayrena. Somos de aquí de Mayrena. 100% autóctono. 100%. 100%. ¿Y qué te parece que se haya puesto esta iniciativa en marcha aquí en el pueblo? Está bien, está bien. Yo me gusta. Sí, ¿no? Hombre, si estamos aquí, pues mejor, ¿no? Y además ganando un dinerito, ¿no? Trabajando, ¿no? Bueno, ahí, la voluntad, la voluntad. Muy bien. Pues nada, ¿y qué es lo que lleva aquí este niño en las manos? A ver que nos explica... Publicidad. Publicidad, ¿no? Porque ustedes sois ocio... Ocio más deporte. Más deporte. Ocio más deporte. ¿Y de qué se encargáis? De hacer comuniones animales en las fiestas. Comuniones, boda, bautizo, cumpleaños, una fiesta porque sí, lo que sea, un poquito de todo. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la cosa? Va bien, no me puedo quejar. Sí, ¿no? Venga, pues a ver si ahora con la publicidad que estamos haciendo se anima un poquito más la gente, ¿vale? Venga, gracias. Venga, muchas gracias a ti. Si queréis, os digo el teléfono para que me llaméis. Claro, claro que sí. Llamáis a Susana 671 075 465. Ahí quedó. A ver si la gente llama, ¿vale? Venga. Venga, muchas gracias. Y aquí tenemos a una niña llegada desde el pasado que se nos va corriendo porque en el pasado no había cámara de televisión y se nos ha asustado. No sabe qué es lo que es esta magia de brujos y brujas. A ver si la madre de uno de los niños es muy buena. Buena. Aquí esperando a que te pinte el niño o la niña, ¿no? Ah, el Spiderman. El Spiderman mío, la niña también. La madre del Spiderman, ¿no? A ver si va a salir ahora volando por ahí por los edificios y se nos va. No va a ir muy leo. Ya le llegará la hora cuando sea más grande, ¿no? De volar, ¿no? Cuando tenga que estudiar y trabajar afuera y eso, ¿no? ¡Oh, que tarden mucho! Que yo lo quiero para mí todavía. ¿Cómo se llaman los dos niños? Adrián era él, ¿no? Él y Miriam. Miriam. ¿Y cuánto tiempo tienen ellos dos? Él tiene dos añitos y medio y ella un añito. Me imagino que se te cae la baba, ¿no? Hombre, míos son. ¿Te cuesta mucho trabajo sacarlo adelante o no? Hombre. ¿Con esfuerzo se saca todo esto? No, no. Cuesta, cuesta. Cuesta lo suyo, ¿no? Cuesta. Hay que ser realistas y la vida está muy dura y cuesta. No salen de barrio. Bueno, pero de vez en cuando venir para acá y darle una vuertecilla tampoco está de mal, ¿no? Hombre, por supuesto. Muy bien. A que ellos disfruten. ¿Eres de aquí de Meirena? Yo sí, mi familia no, pero yo sí he nacido aquí. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece que hayan puesto el primer mercado barroco aquí en el paseo? Muy bien, muy bien. Darle vida al pueblo y trabajo a la gente, muy bien, muy bien, muy bien. Y los niños disfrutan muy bien. Todo lo que sea que aporte trabajo, bien. Y hay que venir a mover dinero y que así se haya puestos de trabajo. Y que se anime la economía, ¿qué hace falta? Ahí va, así no. Encerrados en casa no se solucionan los problemas. Desde luego. Pues nada, que se animen a venir. Fíjate la gente buena que hay por aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gente por aquí, Antonio. Hola, muy buenas. De nada. ¿Te vas a pintar tú la cara o estás esperando uno de los niños? La niña. La niña, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta es Julia. A lo mejor te la quieres pintar tú también, ¿no? Que también puede ser, ¿no? Bueno, no sé, puede ser, te puede pasar. A mí no me importaría, ¿eh? Con la cara que traigo, no me importaría que me la cambiaran un poquito. A ver, no nos van a dejar. No nos van a dejar, ya es imposible. A ver, cuéntame, ¿desde qué hora llevas aquí en el mercado? Pues hace como tres cuartitos de hora o así que hemos llegado. ¿Tiene tiempo a ver algún tenderete, a comprar algo por aquí? Las compras las hemos dejado para después de comer. Vamos a comer, la niña se ha montado en la cama elástica y ahora le van a pintar la cara. Tú eres listo, tú eres de los que van a comprar con el estómago lleno para que no caigan cosas de mano. Que con ansia la gente empieza a comprar, comprar, comprar y luego es peor. Después tienes que cargar con todo, pues después ya compramos. Muy bien. ¿Y hasta qué hora más o menos está previsto que se quede por aquí? Pues no sé, cuando comamos, no sé el horario muy bien, pero vamos, no tenemos prisa. ¿El tipo de hacer las 10 y esto tranquilamente y darse una vueltecita por aquí? Muy bien, pues nada, amigo, que lo pase bien, ¿vale? Venga, gracias. Gracias a ti. Antonio, seguimos por aquí, ¿vale? Vamos a intentar buscar algunos de los puestos a ver qué es lo que nos cuenta. Bueno, pues nada, como a Antonio se le iban los ojos con la golosina, pues vamos a entrevistar aquí al artista que ha traído esta delicia. Porque vamos, yo no sé cómo estarán de buenas, pero la pinta que tienen es espectacular, ¿eh? Sí, está, pues están hechas con pulpa de fruta y gelatina vegetal. Tenemos todos los sabores y vamos, están muy buenas. Estos son totalmente artesanales y vamos, lo llamo a todos los mercados en temas de gastronomía artesana y ya está. ¿Cómo lo hacéis? Porque claro, hacer esto artesanal requerirá de mucho esfuerzo, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es el proceso? Desde el inicio que cogéis la fruta hasta que sale esto. Esto lleva un proceso un poco, a ver, se mantiene un poco en secreto porque... Pero se coge la pulpa de la fruta y se exprime y el jugo que nos suelta, pues se mezcla con gelatina vegetal. Y de ahí ya pues hacemos la gominola. Se recubre de azúcar y ya está. O sea, que nada de conservante, ni de aditivo, ni de nada de eso, ¿no? Ni colorante, ni conservante, ni gluten, ni lactosa. ¿Y qué tal? ¿Cómo se está dando la cosa aquí en Mairena? ¿Se está animando la gente o no? Bueno, está anima ahí la cosa. Hay mucha gente, viene mucha gente a verlo y esperamos que sigamos bien este fin de semana. ¿Y cuántos sabores tenemos? Porque estamos viendo aquí que hay un montón de sabores, ¿no? De gominola. De sabores, de casi todos los sabores tenemos. Por ejemplo, ciruela, surtido italiano. ¿Surtido italiano qué es lo que es? Es una meca de fruta italiana. Son sabores italianos. Luego también tenemos la piña colada, la fruta del bosque, vamos, canela, gin toni. Cuba libre, vamos, aquí no hace falta ni el botellón ni nada, aquí lo tenemos todo, ¿no? Sí, pero no viene con alcohol, viene sin alcohol. Es un poco el gusto y ya está. Y cuéntanos, ¿de dónde sois ustedes? Pues somos un pueblo de Jaén, de Ibro. ¿Ibro? Y sí. ¿Y qué tal? Y me imagino que recorreréis España entera con el puesto, ¿no? Recorremos todo España. Generalmente, Portugal, Ibiza, Mallorca y todo el pueblo de España, vamos. ¿Y Ibiza de Mallorca lo dejáis para el verano, no? Para aprovechar allí ya y quedarse por allí unos días en la playa, ¿no? Hombre, no da tiempo porque si se cierra tarde de vendeja no da tiempo para irse de fieta en eso. Acotarse por día siguiente, trabaja otra vez. Muy bien, y explícame, ¿estáis todo el año dando vueltas con el puesto o tenéis algunos meses de asueto? Los meses que más descansamos son en invierno, porque en invierno hay menos venta y con el agua ahí no viene bien para la gominola. Mayormente en verano cuando las manos nos vamos. Verano y otoño, primavera. Pues nada, a ver si la gente se anima un poquito, ¿vale? Vale, muchas gracias. Hasta luego. Mira, Fafi, vengo completamente equipado para luchar contra los enemigos, con el escudo y con la espada, para que no me hagan nada, ni me hagan daño ni nada. A ver, vamos a entrevistar aquí al amigo Mohamed, que es el encargado de este puesto. Mohamed, me ha encantado el escudo, me ha encantado la espada. Esto es artesano también, me imagino, ¿no? Sí, sí, es artesano, son espadas de madera y escudos de madera, todo hecho de madera y es trabajo de mano. ¿Y cuánto cuesta comprar el arco, la espada, lo que es la katana que también trae y el hacha, en fin? ¿Cuál es el precio? Ahora con la crisis hicimos descuentos para los clientes, hay de cuatro, hay de cinco, hay de siete, hay de tres también, para todos los niveles de gente. De bolsillo, ¿no? ¿Y se anima la gente, compra la gente? Claro, claro, compra. Ayer ha sido un buen día y hoy también, gracias a Dios no hay lluvia ni nada, a ver si vendemos bien. Claro que sí. ¿Y de dónde vienes? De Marruecos. De Marruecos, ¿no? Sí. ¿Y recorres muchos puntos de la geografía española y también de tu país con el puesto? Claro, claro, todas las partes. O sea, que la gente se anima, ¿no? Sí, 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 se anima mucho. Muy bien, y cuéntanos, ¿cómo consigues hacer este acabado? Porque no tiene lasca ni tiene nada, o sea, tiene un acabado perfecto. Claro, ese no ha sido daño a los niños ni nada, no hay ningún riesgo para los niños, que desde tres años pueden jugar con él. Claro que sí. Pues nada, aquí lo tienen, espada, arco, flecha, hacha, tenéis todo el arsenal del mundo para que os montéis en vuestra casa una película a los 300, si queréis. Bueno, y tapa unos 50, yo me imagino que eso en estos tiempos de crisis se agradece, ¿no? Hombre, claro que se agradece, ¿no? Estamos con los precios anticrisis, ¿no? Buenos productos a buen precio. ¿Qué ofrecéis vosotros aquí en este stand? Pues en este stand ofrecemos productos de Extremadura, traemos lo mejor de Extremadura, nuestros embutidos, nuestros quesos, la torta del casar, el primer premio a nivel nacional, tenemos el queso artesano cremoso, el artesano de cabra, todo producto de primera calidad. ¿Y de qué parte de Extremadura vienen estos productos? Pues somos de la parte de Cáceres, de la denominación de origen de torta del casar, de Almorín, en concreto. Allí productos naturales 100%, ¿no? Todo, todo natural, 100% natural y además de productos de calidad. Muy bien. ¿Y qué tal se está dando aquí lo que es el mercado barro con Mairena? Bueno, Mairena del Alcor, muy bien. Ayer comenzamos por la tarde y hoy pues continuaremos con el mercado. Muy bien. Y cuéntame, porque este tipo de queso, vamos, nunca lo había visto yo tan de cerca, es un queso cremoso. ¿Cómo se realiza este tipo de queso? Sí, es un queso artesanal, de forma artesana. Lo fabrico yo, he hecho de nuestras propias ganaderías. Digamos que es un queso 100% natural. Está hecho con el cuajo vegetal y leche cruda de oveja, Merina. Pues nada, no se lo piensen, señores. Ya están tratando de venir para acá y probar este queso que tiene un olor espectacular. Os abro una torta y la veis como la cremosidad y la textura que tiene dentro de... Vamos a abrir aquí... Os abro una torta. Fíjate el aspecto que tiene, tan suavecito, ¿eh? Sí, pero mira, por dentro, peculiarmente es un queso y por dentro es crema. Crema. Es un queso maduro, pero con una crema fundente. Totalmente. Pues con esta imagen nos despedimos. Nosotros cortamos, que vamos a intentar picar un poquito. Bueno, pues fíjate Antonio, uno de los puestos artesanos por antonomasia de este mercado barroco es el que nos trae el amigo Juan Carlos, que precisamente, ¿qué es lo que trae aquí? Bueno, pues la empresa se llama Artesanía del Relieve y es un puesto de escultura, relieve y reproducciones y tenemos de todas las temáticas, ¿no? Trabajamos desde las piezas árabes, romanas, griegas, trabajamos cosas de hermandades y, bueno, pues es un proceso escultórico desde el modelado de la pieza. Sacamos moldes y trabajamos luego ya la reproducción en muchos materiales. ¿En qué materiales podemos comprar por aquí productos? Bien, yo llevo trabajando desde hace ya 20 años un material que es la porcelana dental, es una escayola que utilizan los ortodoncistas, que imita muy bien el marfil. Está encerado con cera de abeja y, bueno, pues a mí me da muy buen resultado. Y, bueno, pues por su costo me permite ponerle un precio de artesanía y buen precio para el público. Luego las piezas se pueden enmarcar o poner sobre caballetes y, bueno, pues la verdad que es un estanque en todas las ferias, pues atrae mucho al público. Tienes ahí incluso lo que pueden ser reproducciones judías, ¿no?, árabes, ¿no?, de parecer al Alhambra, ¿no? Sí, son yeserías árabes, hechas con las técnicas árabes de yesería, una mezcla de yesos con cal, una arpillera interior que les da fuerza. Incluso también, ¿tienen madera por aquí? Parece que eso es de madera o es la sensación que da. No, son todos piezas, una vez modeladas con el molde y reproducidas, pues con los distintos acabados que le damos, pues da la sensación, porque si fuera tallo en madera, pues tendría un precio que no sería asequible al público, aunque se puede realizar en el taller también en madera. Y los precios van desde los 3 euros, me imagino, ¿no? Desde 3 euros, estuches en 15, tablas en 20 y luego ya las piezas atrás, pues sí son más elevadas, pero vamos. ¿De dónde venís? Es Altera. Es Altera, ¿no?, aquí cerquita. Tenemos el taller, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el mercado barroco? Pues mira, para ser el primer año, yo ya que he hecho varios mercados barrocos, pues no está mal, está muy bien organizado y se está aquí muy bien, me gusta, meirena. Muy bien, pues nada, que tengáis suerte y que vendáis muchas tablillas, ¿vale? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a quedar aquí, Antonio Vergara y yo, ustedes me lo van a permitir, porque la verdad es que el ambiente que hay es muy bueno, hace un día muy agradable, un solecito espectacular y la verdad es que me ha gustado mucho lo que he visto, así que vamos a empezar a hacer con prisas. Hasta luego, muchas gracias por seguirme. Hasta luego, muchas gracias.